Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en google pixel 4a para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema aquí pulsamos idiomas e introducción de texto pulsamos idiomas y añadir un idioma de aquí elegimos un idioma por ejemplo inglés ahora elegimos la región y ya está como ves el idioma ya está añadido para cambiarlo hay que simplemente sujetarlo y colocarlo en el listado como el primero y ya está el idioma ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos pulsar aquí marcar un idioma y pulsar aquí ahora confirmamos remove y ya está el idioma ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego